Bueno, pues muy buenos días a todos y antes de nada, por supuesto, muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por estas jornadas. Yo creo que estamos tan sumergidos en lo urgente que a veces no nos damos cuenta de lo importante. Y hoy vamos a hablar de lo importante porque es bien importante para todos el futuro de Europa, que es lo que nos acoge y donde vamos a desarrollar nuestra vida. Mira, como ha presentado ya Miguel Ángel en las jornadas, yo no voy a decir mucho más. Simplemente yo creo que todas las conversaciones van a ser de un enorme interés porque, insisto, lo que vamos a hablar es del futuro de Europa y de las consecuencias de la pandemia. La propuesta que hace la Asociación para el título de tu intervención, Ana, bueno, por supuesto, Ana Palacio, que fue diputada, eurodiputada, y fue ministra de Asuntos Exteriores entre los años 2002 y 2004, no la presentaba porque, como no necesita presentación, yo creo que es una persona idónea para hablar del futuro de Europa, del presente y del futuro de Europa. Decía Ana que la propuesta que nos hace la Asociación para tu conferencia es el impacto del virus en la salud democrática europea. Y yo creo que no se puede ser más preciso y, a la vez, un popular que no puede tener más incertidumbres. Porque es verdad que la situación que estamos atravesando, aparte de la incertidumbre social, de la incertidumbre económica, de la incertidumbre política, lo que añade son muchísimas incógnitas de cara al futuro y, sobre todo, de la capacidad de resistencia y de resiliencia, por utilizar este término que está ahora tan de moda, de Europa a las consecuencias de la pandemia. ¿Qué te parece? Llevamos siete meses metidos en esta situación y yo creo que ya es momento para hacer algunas reflexiones. Ya hay algunas cosas que se han puesto de manifiesto durante estos siete meses. ¿Qué te parece a ti la situación? Yo, aunque el tiempo es un bien escaso en estos casos, pero quiero dar las gracias a la Asociación de Periodistas Europeos y a los patrocinadores. Estas cosas no existen si no hay patrocinadores. Que entiendan las grandes compañías españolas que hay que hablar y que hay que hablar estas cosas y a la Asociación de Periodistas Europeos que haya contado conmigo. Es un placer y es un placer tenerte moderado. Y eso que decía Miguel Ángel Aguilar, que eres el que me va a llevar al suelo. Bueno, espero que no. Vamos al suelo, a la realidad. Pero, digamos, este título es interesante y es provocador porque la realidad es que estamos todavía dentro de la pandemia. Y yo creo que todavía es pronto, bueno, está esa famosa frase de la revolución francesa. Ah, es todavía muy pronto para conocer las consecuencias. Por supuesto, esto es una contestación china. Pero es que estamos dentro de la pandemia todavía. Yo creo que hay una cosa que sí, efectivamente, ya podemos ver. La pandemia ha actuado de catalizador de procesos en marcha. Eso es lo primero que sabemos. Y eso es así, eso es así. Y podemos analizar esos procesos en marcha catalizados, precipitados por la pandemia. Yo creo que se están desencadenando procesos que todavía no estamos viendo. Y porque no estamos viendo no voy yo a empezar a ver. Pero yo creo que hay procesos que quizá intuyamos algo de equilibrio de grandes potencias. Es que eso está cambiando y está cambiando fundamentalmente por la situación de Estados Unidos. Pero todavía eso no se ve. Ahora, procesos en marcha, desde luego. Y uno muy importante es las... Digamos que las dificultades que está atravesando el modelo de democracia liberal. En primer lugar, y esto no es de la pandemia, teníamos por primera vez en la historia un sistema que compite con el sistema ideológico de la democracia liberal. La democracia liberal se basa en los valores de la ilustración. Es esa idea de libertad muy fundamental. Segundo, de progreso. Y tercero, de que el mundo está ahí, que es que ahí está la cuestión de la humanidad. Tenemos un sistema y estamos viendo también sus ventajas en eficacia en la lucha contra la pandemia, que es el sistema chino donde nosotros decimos libertad, el sistema chino dice seguridad. O sea, donde nosotros decimos progreso, ahí hay una visión de la historia completamente distinta. Y eso yo creo que... Y eso creo que a las democracias liberales lo tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto, eso tiene una trascendencia en el sistema multilateral que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Ese sistema de organización internacional en donde el derecho sustituía la guerra. Que es el fondo, la idea de Bretton Woods, de Naciones Unidas. ¿Y cuál es el ejemplo más acabado de ese sistema? La construcción europea. Nosotros no podemos olvidar que la construcción europea es una construcción en derecho y por derecho. Y que la idea de ciudadanía es central ahí. Y ahí hay que entender que además la incorporación del concepto de ciudadanía del tratado es una incorporación. Pues tiene nombre y apellidos. Es Felipe González en que lanza esa idea. Y eso es de las aportaciones que los equipos españoles, los distintos equipos españoles, podríamos hablar, han hecho. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que precipita la pandemia? Pues que esa ciudadanía europea está desequilibrada y francamente vacía. Tenemos derechos como ciudadanos europeos y no nos damos cuenta que tenemos esos derechos por la ciudadanía europea, por esa ciudadanía en ciernes, en construcción, pero no hay responsabilidades, no hay deberes. En toda ciudadanía hay una parte de derechos y una parte de deberes. Y eso es una pilar de nuestra democracia liberal. Yo creo que, por lo tanto, lo que está pasando en Europa, como en tantas otras cosas en estos momentos, el valor del derecho, el valor de las instituciones, somos una, en fin, no voy a decir un laboratorio, porque es un laboratorio con unas, ya estamos en una construcción, hay hechos muy claros, no podemos rasgarnos las vestiduras, y aquí voy un poco más aterrizando, nos hemos rasgado las vestiduras porque, ¡ah, Europa qué hace contra la pandemia! Oiga, mire ese tratado, es que las instituciones europeas no tenían competencias en materia de salud. Y, por lo tanto, ahí los europeos, lo que nos pasó es que, de repente, descubrimos, ¡ahí va! En esto que nos importa tanto, Europa tarda. Yo entiendo, por lo tanto, que lo que nos está pasando en Europa, de procesos que se están aterrizando son, por una parte, unos, digamos, que son comunes a esta cuestión de la democracia liberal, en donde creo que hay que decir dos palabras de Estados Unidos, no solo porque la relación transatlántica es fundamental para los europeos, sino porque realmente toda esta arquitectura se construye por Estados Unidos, junto con Europa, pero por Estados Unidos en primer lugar. Y lo que vemos en estos momentos, lamentablemente, es que si hay que hacer un balance de la época Trump, aparte de lo que voy a llamar sin ambajes la saciedad y el envilecimiento que ha provocado en la política y que eso repercute a todos, lo que hemos visto es una cosa interesante. Ha puesto el dedo en la llaga en el asunto China. De China y los europeos, está bien, teníamos esa idea de, bueno, de ese mercado que se iba abriendo, de una evolución hacia unos planteamientos más de organización mundial de comercio. Eso ha puesto el dedo en la llaga. Pero el pasivo, en contrapunto de eso que podemos decir, bueno, eso es interesante, realmente la erosión del sistema multilateral por la administración Trump es algo que nos repercute y que nos da una responsabilidad que yo creo que cada vez es más clara. Es que, como Europa, tenemos que, en fin, tenemos la responsabilidad de batallar, de velar, porque ese sistema multilateral no se deshaga porque nosotros somos parte de ese sistema. Sin duda. Ahí lo dejo. La verdad es que has abierto un montón de frentes. Va a ser difícil aterrizarlos todos, pero bueno, vamos a intentar. Antes de nada, recuerdo tanto a los presentes como a los que nos siguen por Zoom que pueden mandar sus preguntas y trataré de hacerlas todas o casi todas. Pero, vamos abierto, has hablado de la nueva geostrategia, de la situación de Trump, de China, de la crisis del modelo liberal europeo. Yo quería empezar por aquí porque, vale, de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo en que existe una crisis del modelo liberal europeo, pero lo que no parece es que haya alternativa. Es decir, porque lo que se ha visto es que el modelo de seguridad absoluta que propone China no genera la más mínima fascinación, no genera el más mínimo entusiasmo. Es decir, yo no creo que los europeos estemos dispuestos a renunciar a una sola de nuestras libertades en favor de una seguridad que, por otra parte, no se contrapone con la libertad. Libertad y seguridad no pueden ser contrapuestas. Javier, es que estamos convencidos, pero lo que estamos viendo es esa subida en potencia del populismo. El populismo juega con cartas marcadas. Entonces, dice, plantea, que juega dentro del sistema, pero en realidad los populismos que estamos viendo proliferar, minan la base esa, la base esta institucional de la que hablábamos, que es fundamental. Por supuesto que no hay una alternativa. Es lo de, parafraseando a Churchill, es que no es para nada perfecto, pero esto es lo que tenemos. Y ahí es donde yo creo que como Unión Europea tenemos una responsabilidad añadida, sobre todo en unos momentos en los que, en fin, no somos americanos, no votamos en las elecciones. Yo tengo un enorme respeto por el pueblo americano, por los ciudadanos y por quienes votarán a Trump, te van a votar a Trump, pese a ese envilecimiento, pese a esa zafiedad. Pero lo que está claro es que, en fin, que Estados Unidos, no ya la administración Trump, está de retirada. Y ahí Europa tiene un papel que jugar. ¿Por qué he abierto yo esta reflexión? En vez de meterme en las competencias, que podemos hablar de inmigración, de lo que ha sido el discurso del Estado de la Unión. ¿Por qué he abierto? Pues porque realmente, para nosotros, europeos, ser capaces de responder a ese reto de mantenimiento del Estado de Derecho, de la arquitectura internacional, cuando hablo de Estado de Derecho hablo de internacional, necesitamos tener una proyección como europeos. Y lo que vemos en estos momentos, no hay más que fijarse. La Asociación de Periodistas Europeos ha hecho un seminario interesantísimo sobre defensa. ¿Qué estamos viendo en las tensiones en el fondo del Mediterráneo, entre, por un lado, Francia y Grecia, y por otro lado, Turquía, todos miembros de la OTAN? Es decir, necesitamos que Alemania no solo haga labores de buenos oficios, que eso siempre los hará por su peso, etcétera, sino que tenga muy claro que no puede poner, no puede tener esa aparente equidistancia de declaraciones, de decir, mire, Turquía, nosotros queremos que se arreglen. No, mire usted, usted es Unión Europea, Francia es Unión Europea, Grecia es Unión Europea, Turquía no, y es un candidato, todavía oficialmente es candidato, pero no lo es. Yo creo que tenemos que, tenemos, y ahí es donde entra la ciudadanía, a los ciudadanos yo creo que les tenemos que hablar claramente. ¿Qué es lo que nos falta como europeos? No podemos pedir peras al olmo. Si no damos competencias a las instituciones europeas, no podemos pedir que las instituciones europeas respondan. Si no tenemos una política exterior que tenga digna de ese nombre, y este es un ejemplo, pero podríamos dar otros muchos, bueno, patético, francamente como europea, yo patético la cuestión de Bielorrusia, como al final hay unas fricciones, y yo confío mucho en los ciudadanos europeos. Yo creo que si a los ciudadanos europeos tú les explicas lo que son los retos del siglo XXI, que ni tan siquiera el ciudadano alemán con Alemania puede salir y responder a esos retos, que realmente tenemos que ir juntos, pero que no hay, porque cuando yo hablo de estas cosas hay muchos, pero por supuesto que tenemos un destino común. Eso está claro. Y yo digo, no, eso no está claro para muchos ciudadanos porque tampoco se lo hemos contado. Lo que pasa es que es verdad que tú hablas de la falta de competencias en algunos ámbitos, pero si tienes competencia y no tienes voluntad, de nada te sirve la competencia. Lo digo porque se da la sensación de que sigue primando los intereses nacionales o los intereses europeos. Pues Javier, sí. Y, francamente, además, vamos a ser claros, llevamos ya tiempo en una Unión Europea muy intergubernamental, muy escorada a lo intergubernamental, y esto es de antes de la pandemia. Y es verdad que cuando se declaró la pandemia vimos lo que nunca pensé, vamos a decir, por lo menos quizás soy un optimista, nunca pensé cómo se rompía el mercado interior, cómo se ponían fronteras a la libre circulación, no ya de personas, sino de mercancías, cómo se prohibía la exportación, que no es exportación, la circulación dentro del mercado interior de mascarillas y de lo que uno quiera. Eso es grave, pero eso es lo que... Yo estoy en el gobierno, y yo sé que cuando estás en el gobierno tu obligación es hacer lo mejor posible y luego, bueno, pues ya de alguna manera pensar en las siguientes elecciones. Y todos los gobiernos, todos los que yo conozco, tienen tendencia de ponerse las medallas y en cambio de echar a la Unión Europea. Eso tiene que cambiar. Los gobiernos son los intermediarios con el ciudadano, con el ciudadano danés, con el español, con el portugués. Como los gobiernos no se den cuenta, y tenemos ejemplos clarísimos ahora de que no están en eso, de que no se puede... O sea, que no... Que es verdad. Si vamos a tener futuro, ese futuro es común, pero que eso, el ciudadano no tiene por qué saberlo, ni por qué sentirlo. Las dos cosas, racional y emocionalmente. No es así. Hay que hablar claro a los ciudadanos. Yo fui de las que quise llamar a la Constitución Europea una Constitución, y tuvimos en el presidium grandes debates, pero decían, no, es que no podemos... No, no, hay que hablarles. Claro, los ciudadanos son mayores de edad, tienen que saber lo que se está haciendo. Y luego esa Constitución, y es el ejemplo contrario, se pasó con unos comentarios de primeros ministros relevantísimos en que decían, no, no, esto es un mero ajuste mínimo de los tratados. Era exactamente el contenido de lo que habíamos llamado Constitución. Y tiene trascendencia constitucional y tendríamos que ir más allá. Ana, a tu juicio, ¿cuáles son las mayores debilidades que la pandemia ha puesto de manifiesto en Europa? En Europa... La mayor debilidad de la Constitución Europea, me refiero. A ver, yo es que soy internacionalista, ¿cuál es la mayor debilidad? Pues que nosotros no podemos, no podemos no hablar con una voz en determinadas cosas. Y eso va de, en fin, de las instituciones multilaterales a lo que puede ser la relación con Estados Unidos. Por dar otro ejemplo, Estados Unidos se lleva a tropas de Alemania y las pone en Polonia. Y de alguna manera eso quiebra. Tenemos que entender que tenemos que tener un polo europeo de defensa. No hay otra. O sea, ¿qué es lo que ha puesto esto de manifiesto? Es un poco, esa toma de concilio del ciudadano, ahí va. Pero si... No, el ciudadano no piensa en competencias. Y no tiene por qué pensar en competencias. El ciudadano no es un profesor de derecho constitucional ni un especialista. El ciudadano dice, yo tengo aquí un problema horroroso, ¿qué está haciendo Europa? Y Europa está ausente y mientras tanto los Estados miembros cierran fronteras, dejan a gente tirada, gente que son tras... Vamos, pasos trasfotrizos, de esos que van a trabajar un sitio u otro. Y claro, yo creo que eso es un baño de realidad. Y yo soy de los que creo que precisamente porque ahora los ciudadanos están preocupados, precisamente ahora es cuando hay que sacar estas cosas y decir, tenemos este reto, lo tenemos que abordar juntos. Esto precisa de una reflexión, pero también precisa de que los mediadores se entiendan, y esos son los gobiernos que yo los... comparto. Estás en un gobierno demasiado complicado, o sea, que no es crítica a los gobiernos que están, porque al final todos hemos hecho lo mismo. Pero la realidad es que las circunstancias hacen que esto es un cambio de era y que en ese cambio de era nosotros tenemos que pegar un estirón de la Unión Europea. No puede ser que sigamos hablando de la Unión Bancaria como tema estrella del Estado de la Unión, por favor, que es que la crisis empezó en 2008, que no podemos, o sea, que hay que terminar de construir pilares fundamentales y no hay que reflexionar, yo creo, que en esa proyección en defensa, seguridad y defensa y en relaciones internacionales. ¿La unanimidad es una debilidad de Europa? A ver, debilidad, vamos a ver, venimos de donde venimos. El problema es que lo que estamos haciendo en Europa, el discurso de la Unión de la señora von der Leyen es un discurso estupendo para velocidad de crucero, pero no para una situación de crisis como la que tenemos. Yo no critico la unanimidad porque gracias a esas unanimidades construimos primero los pilares, luego fundimos los pilares, o sea, que esto se va avanzando, pero la idea de la construcción europea es una idea de cabezas de puente y luego construir alrededor. Es una idea de magníficos caballos de Troya, el concepto de ciudadanía es uno metidos en el tratado del que luego han salido, pues han salido constructores de esos caballos de Troya, se ha construido en torno a esas cabezas de puente. Eso está bien cuando hay una historia que es incrementalista, pero cuando hay una ruptura como la que estamos, vamos, que estamos en medio de ella, una ruptura en el sentido de que esto es una nueva era, es una era asiática, es una era en la que ya no hay un único sistema como sistema ideal, no digo que siempre se haya cumplido ni que se haya cumplido bien, pero un modelo, no. Y yo, por lo tanto, lo que creo es que hay que, no es una cuestión, por supuesto, hay que pasar cosas a voto cualificado, pero aquí o hay una toma de conciencia de la ciudadanía y cuando habla de la ciudadanía hablo de los ciudadanos húngaros también y no es que piense, no, de los húngaros y de los polacos que ahora vemos que han votado a unos partidos con unos ribetes populistas que esos partidos han sacado unas normas a partir del COVID que son claramente, vulneran verdaderamente los cimientos de ese estado de derecho. Yo creo mucho en el arrastre de la ciudadanía y yo creo que si a los ciudadanos tú les dices es que el futuro, el futuro de tus hijos, el futuro está en que consigamos dar contenido a esa ciudadanía europea. Y encima la pandemia nos coge esta sacudida tremenda de la pandemia, nos ha cogido justo en el proceso de salida de uno de los miembros más importantes de la Unión Europea por historia, por economía, por todo, pero además un miembro no siempre muy convencido de su posición dentro de la estructura de la Unión Europea. Antes lo apuntaba Diego, la pregunta es ¿cómo puede Europa convertir eso en una fortaleza? Es decir, ¿cómo puede hacer de la ansiedad virtud y aprovechar para hacerse más fuerte? Bueno, vamos a ver, echemos la moviola atrás. Los europeos, por desgracia, también somos mucho devoradores de nuestros propios, un poco Saturno. Echemos la moviola atrás. Cuando se produce el Brexit, el referéndum del Brexit, en Bruselas la preocupación era cómo Reino Unido iba a dividir a los 27 restantes. No ha pasado eso. O sea que, a ver, hay cosas que se demuestra la resiliencia y yo creo que ahí los estados miembros comprendieron, los estados miembros, los gobiernos de los estados miembros, los powers that be también, los poderes fácticos comprendieron que no se podía dividir los 27 porque entonces esto se nos iba de las manos y ahí se ha mantenido. O sea que, yo creo que de este Brexit, bueno, se ha probado la resiliencia, como digo, la resiliencia de la Unión Europea y ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver cómo acaba el Brexit porque si el Brexit termina en un Brexit a lo, en fin, un Brexit salvaje porque estamos en una situación, si se consigue llegar a un arreglo más o menos razonable estamos en otra situación. Pero de cara a los 27 yo creo que hay que elaborar entre los poderes fácticos y con los gobiernos de decir, miren, igual que ustedes entendieron que frente a la salida del Reino Unido no nos podíamos y yo he oído bueno, ya vas a ver tú, Reino Unido que tiene un comercio con X para toda la automoción que es muy importante, ya vas a ver tú cómo van a meter tenemos que meter otras ideas en el Consejo Europeo y el Consejo Europeo se va a dividir. No se ha dividido. La cuestión aquí es que en el Consejo Europeo se tome conciencia de que hay que rematar aspectos como puede ser la Unión Bancaria inmediatamente esas cosas que dices bueno, eso no es el Consejo Europeo todo él, pero al final sí y desde luego como en materia de seguridad y defensa y en materia de proyección exterior necesitamos. Entonces, antes Diego Carcedo ha mencionado la inmigración. El paquete que hemos visto de inmigración con todo el mérito que tiene la Unión Europea, con todo el mérito que tiene porque es un tema dificilísimo, porque se meten ahí prejuicios, sensibilidades, pero, a ver, digamos que a mí por lo menos se me quedan muchas ambigüedades y se me queda yo aspiraría a más, a más, a más planteamientos comunes de verdad y vamos a ver todo esto en qué termina después del proceso que tiene que pasar, qué proceso legislativo. Esa es una de las claves obviamente de Europa, la gestión de la inmigración. Sí, ¿qué pasa ahora? Que es que con la pandemia se han pasado a segundo plano cuestiones que son fundamentales y es normal. Hoy en día el ciudadano europeo, español, sueco, lo primero que está es preocupadísimo con la pandemia y con los impactos de la pandemia porque yo me he querido voluntariamente limitar la pandemia, pero claro, el tren que viene detrás económico es brutal y ahí de nuevo, ahí de nuevo, nos ha salvado la campana, pero evidentemente las decisiones que tomó el Consejo Europeo la creación de los fondos, los distintos fondos para reconstruir, después, pues es una cosa que muchos dudaban, pero, y ahí tengo yo un testimonio de uno de los poderes fácticos, un interlocutor en una de estas conferencias que representaba a la gran empresa sueca, por decirlo claramente. Digo, no, no, evidentemente la empresa sueca lo que entendía es que lo que no podíamos era dejar que se fuera el mercado interior y si no había estos fondos, pero claro, medidas como lo que son, es que yo no quiero ponerme muy técnica porque yo sé que esto tiene interés para muchos ciudadanos que no son la jerga, pero las ayudas de Estado que se dan por estados emblemáticos como puede ser Alemania, bueno, pues, a ver, ¿se entiende? Que se entienden, pero digamos que desde un punto de vista europeo, pues... Ahora iremos un poco a estas medidas económicas de intentar frenar un poco la situación, la crisis que se nos viene, pero antes permíteme, porque antes has mencionado expresamente dos países, Polonia y Hungría y precisamente nos lleva una pregunta por Zoom que dice que ¿cómo tiene que gestionar o cómo debe gestionar la Unión Europea la falta de europeísmo en estos dos países específicos, tanto en Hungría como en Polonia? Bueno, es que yo niego la mayor, yo no creo que los países no sean europeístas, el problema de Polonia y Hungría es que están en un espejismo populista gravísimo, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, desde luego, denunciar y combatir todo lo que son lo que son ataques a lo que es el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Eso es lo primero, como nosotros, nosotros no somos húngaros y no somos palacos y verdaderamente apoyar a los partidos del arco parlamentario que con un matiz más conservado, con un matiz más socialista, pero tienen, transmiten ese mensaje ese mensaje del valor de Europa. Yo, yo de nuevo, yo creo que al ciudadano es que hay que hablarle y eso no es fácil porque necesita uno, ahí están los medios de comunicación, pero también los medios de comunicación hoy pasan sus dificultades, pero hay que llegar, tenemos que llegar al ciudadano y en particular al ciudadano polaco y al ciudadano húngaro que votan por el espejismo de esas soluciones fáciles a problemas difíciles que es el mantra de todos los populismos. Soluciones fáciles a problemas difíciles y exabruptos y ese fomentar la polarización y ya no voto racionalmente que siempre se ha votado en parte analizando intereses y en parte por supuesto con una con una componente emocional. Eso es así, ha sido así siempre, pero lo que no puede ser es lo que estamos viendo de polarización de que es que no quede el medio se esté escorando de un lado y escorando de otro. Eso se ve muy bien en Estados Unidos de nuevo, que es gravísimo. El independiente que ha sido siempre el que ha dado pero en Estados Unidos y en muchos otros sitios el independiente ha hecho de fiel de la balanza de una y de otra pero ahora eso con la polarización que existe eso se va al traste. Ana, las ayudas económicas a las que hacíamos referencia para paliar un poco los efectos de la crisis que obviamente viene, está ya aquí de hecho se tomó en un consejo larguísimo de cuatro días tumultuoso en el que se volvió a poner de manifiesto la desconfianza del norte hacia el sur. Eso va a ser una permanente es una permanente va a ser una permanente en la gestión europea. A ver, yo de nuevo desconfianza yo no es que yo no lo llamaría desconfianza yo creo que hay una falta de comprensión y unas ideas preconcebidas que se que se explotan de un lado y del otro o sea, los rácanos los no sé qué desde el sur estos que no tienen los del norte estos derrochadores no tienen orden etcétera ahí hay una labor importante de los gobiernos de los gobiernos del norte de hablar a sus ciudadanos y decirles mire esto es así y efectivamente pero ahora si ellos son algunos de esos gobiernos son los primeros convencidos de que los del sur somos unos derrochadores por eso por supuesto bueno y eso tiene que tener una contraparte de los del sur hacer alguna hacer alguna alguna análisis de qué es lo que se está haciendo y llegar a un a un entendimiento que no sea echar arena a los ojos de los de los otros porque si seguimos así la Unión Europea no tiene futuro de una manera o de otra se agostará no digo que se rompa se agostará se agostará porque porque saldrán y ya está en el tratado ya se pueden hacer grupos de cabeza y si esto no conseguimos darle esa idea de que en España somos rigurosos somos tenemos unas circunstancias distintas que son estructurales pero estamos somos conscientes de ello y somos conscientes del valor que tienen los los impuestos de los holandeses y los frugales en términos generales que están nutriendo de forma mayor que los nuestros pero también hay que explicarles que aquí todos contribuimos contribuimos en distinta medida pero contribuimos todos a esos fondos sin duda también por Zoom te preguntan Ana si crees que España está suficientemente representada en las instituciones europeas y que si priman mal los colores políticos frente a los intereses nacionales a la hora de defender candidatos esa es una pregunta complicada desde luego no deberían y desde luego en estos momentos nosotros tenemos un director general bien es cierto en la Comisión Europea lo cual realmente no es reflejo de lo que del fin de la distribución geográfica razonable bien es cierto que ese director general vale por siete pero bueno eso es mérito eso es mérito suyo que no de la nacionalidad qué tendríamos que hacer yo creo que los los gobiernos españoles tienen que seguir más de cerca las carreras de los jóvenes de los jóvenes funcionarios y tener esto lo hacen honradamente lo hacen mejor otros países ese seguimiento de esas de esas carreras y tener una visión en fin una visión amplia una visión de consenso no puede ser que cualquier gobierno de España lo que prime es el mejor independientemente de si está si es más conservador o es menos conservador si es más socialista es más socialista ahí tenemos que aprender esas de las cosas que España tiene que aprender porque para ser eficaz es absolutamente necesario y es una muy buena pregunta te pregunta Pedro González que está por aquí no se pierde ni una dice que como en toda gran crisis en esta resurge la pulsión nacionalista y te pregunta ¿sucumbirán suficientes dirigentes europeos a esta tentación como para debilitar hasta hacerla inviable la Unión Europea? no yo estoy mire de nuevo Brexit es que hay que también sacar las conclusiones buenas de las cosas malas que nos pasan ¿qué pasó con Brexit? pues que de repente la señora Le Pen y otros pasaron de querer salirse de la Unión Europea tal a decir que bueno que lo que hay que hacer es reformarlo o sea que no yo no lo creo lo que creo es que es muy grave porque ese nacionalismo exacerbado es una de las caras del del populismo y digamos que en Europa una de las caras no voy a decir peores aquí no hay categorías pero una de las caras que francamente está apuntando apuntando y apuntando fuerte Ana has hablado mucho de Estados Unidos terminaremos el debate hablando de Estados Unidos que creo que nos preocupa a todos y de China pero se nos había o no habíamos caído en Rusia o sea que es otra de los en fin de los grandes retos europeos lo hemos tocado de soslayo por la cuestión de Bielorrusia y del envenenamiento de Navalny y todas estas cosas es que te preguntan precisamente por Zoom que hacia dónde crees que deberían evolucionar las relaciones políticas y comerciales entre la Unión Europea y Rusia vamos a ver nosotros si es que con Rusia Rusia es nuestro vecino es un vecino fundamental con el que tenemos que tener unas relaciones sanas pero unas relaciones sanas también es poner pies en pared en determinados momentos y este es uno de ellos ejemplo la Nord Stream 2 Nord Stream 2 es un proyecto de un gasoducto que lo que hace porque seamos claros que capacidad para vehicular el gas que va a vehicular Nord Stream 2 existe ya pero pasa por Ucrania y por tema político ruso Rusia no quiere pagar derecho de peaje a Ucrania etcétera en estas dos cuestiones hay una preocupación por otra parte Macron y España en Europa hay dos sensibilidades con relación a Rusia en España en Italia en Portugal que no tenemos una tensión histórica clara no tenemos la sensibilidad que tenemos que reconocer entender y compartir en gran medida de los bálticos de Polonia etcétera que tienen una sensibilidad distinta entonces Macron ha lanzado esa especie de reseteo de la relación con Rusia y con Rusia por supuesto que hay que tener las mejores relaciones otra cosa es Putin que es que hoy en día de nuevo de la misma manera que Trump no es Estados Unidos Putin no es Rusia pero de momento manda y manda muchísimo entonces hay que tener ahí un ten con ten que no es fácil y que yo admiro mucho se están hablando en el gobierno a la señora Merkel cómo maneja esto a ver vamos a ser claros en política las las soluciones ideales rara vez son ejecutables política tienes que navegar siempre llevando de la mano fuerte tus principios tus valores en este caso los derechos humanos etcétera pero siempre también teniendo en cuenta otras cuestiones porque no porque eso es la función del gobierno y de la política pero me vas a permitir que te pongan un compromiso dices que hay que tener unas relaciones sanas con Rusia y yo creo que estamos todos de acuerdo pero como se maneja sanamente un asunto como el del envenenamiento de la Marmai de ninguna manera en este caso haciendo una declaración que antes lo he dicho que a mí me me resultó cuando el Consejo Europeo no consiguió hacer una declaración eso por supuesto que sí y eso hay que explicarle y que Putin sepa que eso es así ahora ¿qué otras consecuencias económicas? porque claro no hay más que las consecuencias de esa declaración que es muy importante y que la Unión Europea no tiene forma de evadirse de ella y momentáneamente no está ya que hay unas cosas muy ahí Europa tiene que plantearse a partir de ahí creo yo que se va a digamos que no se va que se va a dejar el rumbroso el Nord Stream 2 que está prácticamente terminado pues francamente no creo que habrá algo ahí que hará que salvemos nuestros planteamientos y por eso de nuevo yo como Ana Palacio digo que a mí me resultó decepcionante no es la primera vez recuerdo cuando Liu Shaobo el premio Nobel de la paz chino muere y muere la Unión Europea está reunida y piensas bueno a ver un parrafito de las conclusiones del Consejo Europeo el Consejo Europeo no dice nada esas son las cosas que necesitamos tener una voz y una voz fuerte y una voz potente porque además este es nuestro futuro por interés muchas veces los valores son intereses a largo plazo esta es una de ellas también por Zoom Juan Cuesta te pregunta dice hola como observadora cualificada podría aclarar la posición del PP en la negociación en Bruselas del Fondo de Rescate Europeo y la ayuda a España bueno yo como observadora cualificada lo que veo es la acción del gobierno el PP está en la oposición el PP tiene su su proyección dentro de España el que ha negociado para éxito y con los matices que sea es el gobierno o sea que no mezclemos ni queramos mezclar los planteamientos del Partido Popular el Partido Popular tuvo sus debates dentro del Partido Popular Europeo que yo francamente no he seguido en primera línea porque no estoy ya en el Parlamento Europeo pero de nuevo esto es labor de gobierno hasta ahora ahora vendrá el papel del PPE en el en el Parlamento Europeo y yo ahí lo que espero del Partido Popular alto y claro lo digo que procure que se apruebe cuanto antes cuanto antes lo que es porque hay estos fondos van ligados al presupuesto de los siete años al presupuesto plurianual que no nos metamos como Parlamento Europeo y ahí yo sé porque he estado hablando con ellos que hay de no hay que mejorar hay que sí 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 pero esto es urgente y yo creo que la voz esa de la urgencia la tiene que llevar el Partido Popular dentro del Partido Popular Europeo ahí sí cuando llegue a la institución en donde el Partido Popular tiene una voz como Partido Popular hasta ahora ha sido gobierno Ana volvemos a Estados Unidos bien importante la relación de Europa con Estados Unidos te preguntan también por Zoom dice que Estados Unidos está de retirada lo está también respecto a Latinoamérica ¿está Europa sabiendo ocupar ese espacio? Lamentablemente el espacio en América Latina lo está jugando China eso hay un artículo hoy de John Muller que recomiendo su lectura porque es que no dice dice esto a ver Estados Unidos está de retirada sí y los europeos pensaban bueno si gana Biden y yo claramente digo creo que para el mundo sería sería mucho mejor esa opción pero nosotros no votamos hay que respetar hay que respetar al ciudadano americano que muchas veces no votamos pero nos importa ¿por qué? por la función de liderazgo que ha ejercido desde la segunda guerra mundial liderazgo cuando me hablo de liderazgo liderazgo en este sistema multilateral basado en el derecho y de ahí está de retirada con una nueva administración yo espero que vuelvan al tratado vamos al tratado al acuerdo de París que cambie la política del acuerdo con Irán que vuelva a la a la a la OMS a la Organización Mundial de la Salud todo esto América América Latina esto francamente me lo o sea le pongo un punto de interrogación no sé cuál será la verdad la verdad es que los Estados Unidos no han tenido una buena política frente a América Latina yo creo que o a la excepción de Tom Shannon en los tiempos recientes que entendía muy bien pero difícil de entender ahora los europeos estamos sabiendo bueno yo espero que por ejemplo la defensa de lo de lo que es Mercosur bueno lo hagamos que estemos ahí proyectando lo que nosotros que es esa idea de nuevo de multilateralismo Mercosur que es es una organización supranacional lo estamos haciendo bien mire yo desde que estuve en el gobierno tengo mucha o sea soy tengo mucha comprensión pero estaba ahí y entonces cuando estás en el gobierno los ciudadanos no sabes la baraja con las que estás jugando y y tienes un montón de pies forzados y de complicaciones o sea que soy mucho menos drástica en mis en mis declaraciones yo creo que la Unión Europea necesitamos que se despeje la incógnita de Estados Unidos eso es fundamental y luego la Unión Europea de nuevo lo que tiene es que tener una política exterior ahí tenemos al alto representante a Josep Borrell que está haciendo está haciendo está haciendo lo que puede que dentro de la Unión Europea y con la situación de política exterior que tenemos es muy complicado yo creo que ahí tenemos que darnos cuenta de que es fundamental y también llevar al ánimo de algunos Estados miembros que no tienen ese y ahí eso le toca a España España es líder mire en los consejos de asuntos exteriores tradicionalmente cuando se hablaba no sé de ya sé yo de pues de algún de costa de marfil pues se miraba al francés cuando se hablaba de América Latina cualquier país todo el mundo miraba a la silla de España que es en la jerga de Bruselas pues el que estaba ocupando ese y porque se escucha España se escucha Portugal porque tenemos una digamos que tenemos una experiencia de la misma manera que nosotros tenemos que escuchar los bálticos y escuchar a los polacos y que ellos nos tienen que escuchar en el Mediterráneo que tampoco hemos hablado del Mediterráneo pero es otro asunto importante Ana, ¿tú qué conoces por terminar con el asunto de los Estados Unidos? Tú conoces muy bien Estados Unidos de hecho das clases allí en George Towns y como conocedora te pregunto ¿existe la posibilidad de que si no hay una derrota clara de Trump cuestione el propio resultado electoral? A ver yo no sé lo que hará Trump porque yo soy muy poco trumpista y verdaderamente a título individual honradamente cualquier cosa pero yo creo que con la administración de Trump hemos entendido y hemos visto como Estados Unidos son mucho más que la Casa Blanca y que el Departamento de Estado Estados Unidos de repente hemos descubierto la fuerza de los tribunales de los estados de los gobernadores de las alcaldes de ciudades de grandes empresas todo eso el debate por ejemplo que ahora viene Arias Cañete el debate de París de París estaba muy claro a partir de ahí bueno yo voy a decir que yo el sistema americano es un sistema que se judicializa todo para bien y para mal y de ahí la importancia del nombramiento de esta señora Barrett como juez del Tribunal Supremo también en eso yo porque soy creo en el derecho el derecho ampara por lo tanto nos gustará más o nos gustará menos pero el derecho ampara el derecho no dice usted puede nombrar o usted puede poner encima de la mesa un nombre hasta seis meses antes no lo dice las leyes en Estados Unidos se judicializa mucho las cuestiones yo francamente yo soy yo creo mucho en en el pueblo americano en esa capacidad de reacción de organización yo no creo o sea yo no veo ese ese escenario catastrofista no lo veo yo creo que si lo que yo temo que puede suceder es que los medios de comunicación las grandes cadenas proyecten ganadores que luego al contar los votos por correo no se no se consoliden y ahí tendremos una situación difícil yo espero que en estos momentos tanto la Fox como MSNBC por citar los dos extremos sean conscientes de la responsabilidad que les cae y si no se puede proyectar pues no se proyecta no yo yo espero yo vuelvo a decir yo tengo mucha admiración he vivido ahí he visto esa fuerza de esa sociedad esa ingenuity ese y yo en fin confío de Trump no me ha gustado usted hablar vale pues estamos ya fuera hablar porque lo he dicho así como muy pero has hablado de él permanentemente y te hemos entendido todos perfectamente bien Ana estamos ya fuera de tiempo pero si quiero terminar con una pregunta que nos llega también de Zoom que te dicen en España nos sabemos europeos pero nos sentimos europeos yo creo que nos sentimos más europeos de lo que nos sabemos francamente nos sentimos europeos claro para alguien de mi generación que es que yo crecí escuchando a mis compañeritos franceses decirme que Europa terminaba en los Pirineos yo evidentemente yo y menos conscientemente nos 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 sabemos europeos históricamente pero nos sentimos y eso la la incorporación de España a la Unión Europea lo demostró con ese arco parlamentario votando o sea que nos nos sentimos lo que yo nos sabemos históricamente europeos pero no no somos perfectamente perfectamente voy a decir coherentes con lo que ser europeo significa ser europeo también significa entender a los frugales significa que hay costumbres españolas tradiciones españolas pues que tendremos que modificar igual que ellos tendrán que modificar otras eso también significa ser racionalmente consciente que oiga que tener en cuenta el punto de vista de los los de un lituano cuando se habla ahí es donde yo creo que nos sentimos sí en España yo creo que todavía hoy muy mayoritariamente Europa sigue siendo nuestro proyecto en ese sentido de y eso lo dan todas las encuestas que nos sentimos europeos y nos sabemos históricamente sabemos que Europa también la hemos hecho nosotros históricamente ahora que seamos conscientes y coherentes con lo que implica ser ciudadano europeo lo que implica estar en esa aventura ahí yo creo que no ahí yo creo que nos vamos a la facilidad no a la solidaridad vamos a ver la solidaridad es un interés bien entendido eso es lo que tenemos ¿por qué tenemos un interés? pues porque es nuestro proyecto es nuestro futuro pero oiga reflexione también usted que es lo que tiene que aportar brindar participar bueno Ana pues de verdad que ha sido un placer escucharte hablar de Europa con tanta pasión muchísimas gracias y gracias a todos si no lo puedo evitar para mí Europa ha sido determinante mi vida toda mi vida desde que tengo 10 años y me peleaba a puñetazos en la parte del colegio defendiendo que Europa era Europa cuando dices a puñetazos dices literalmente a puñetazos o sea te peleabas por Europa a puñetazos yo era un poco tanque y un poco un poco chico o sea no te peleabas por un bocadillo o por un chico sino por Europa bueno pues nada por Europa pues desde luego credenciales tienes un placer escucharte muchas gracias un placer gracias gracias Gracias.